Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Laurín Televisión. Hoy es jueves 26 de abril y comenzamos como siempre con los titulares. ¡Gracias! Muy interesante resultó la charla ofrecida ayer en la Casa de la Cultura sobre Feng Shui y que con la organización del Ayuntamiento de Laurín el Grande y bajo el nombre de Cómo armonizar tu vivienda con arquetipos y minerales, reunió a interesados en este asunto. Gracias a la colaboración de los bares de marcha de la localidad, este año como novedad, las Concejalías de Fiestas y Juventud ponen en marcha una gala de preselección de Reina y Mister de la Feria. Se llevará a cabo en cada uno de los bares participantes y tras esa gala se elegirá a su representante, que será candidato en el concurso que se celebra el miércoles de feria. La cofradía de la Santa Vera Cruz se prepara para vivir una de las semanas más importantes del año, el Día de la Cruz. Precisamente este sábado comenzarán los actos con este motivo, con una ofrenda a florar a la Virgen de Gracia, un pasacalles y el primero de los triduos. Esa madrugada parten al Campeonato de Andalucía que se celebrará los próximos días en Punta Umbría las jugadoras de voleibol cadete, un reto importante para las alaurinas que les podría dar la clasificación para el Campeonato de España. Génova González está seleccionada entre las 10 mejores futbolistas de Andalucía, por lo que pide el apoyo de los alaurinos para que la voten en la encuesta que decidirá quién es la ganadora. Comenzamos informándoles acerca de los acuerdos llevados a cabo en las últimas juntas de gobierno local por parte del Ayuntamiento. Certificaciones de obras, subvenciones a asociaciones, así como la aprobación de facturas, han sido algunos de los puntos acordados. En cuanto a asuntos económicos, hay que destacar la aprobación de ayudas a familias alaurinas en transporte escolar, concretamente a los dos institutos, Fuente Lucena y Antonio Gala. En total, 32 familias se han beneficiado de esta ayuda, que ha tenido un presupuesto total de 4.158 euros. Por otro lado, se ha llevado a cabo la aprobación de las subvenciones que desde el Ayuntamiento se realiza a diferentes asociaciones del municipio, así como al deporte local. Como es el club de voleibol, como es la asociación deportiva de Villafranco, el club de ajedrez Olduay, la asociación cultural Alifara y la asociación color rociero María Auxiliadora. Se ha aprobado lo que es la justificación que se ha realizado por parte de cada asociación en el Ayuntamiento de la correspondiente subvención y, además de aprobar esa justificación, de estar de acuerdo al Ayuntamiento en ello, pues se ha aprobado lo que es el pago de la parte que quedaba por abonar de subvención. Igualmente, se lleva a cabo la aprobación de la relación de facturas a proveedores por un total de 359.509 euros. También se ha aprobado lo que es el padrón de agua correspondiente al primer trimestre del año 2012 y que es un total de 283.336 euros. Y también se ha aprobado el padrón municipal de vehículos. En la Unión Grande hay algo más de 17.000 vehículos. Y en total este padrón de vehículos asciende a 1.360.486 euros. En cuanto a certificaciones de obras, hay que destacarlas relacionadas con la huerta del Alemán, así como la zona de las Malvinas, con un total ambas de 174.276 euros. Donde se está llevando lo que es el arreglo integral de estas calles, el arreglo integral de la urbanización de estas calles, dotándolas de todos los servicios necesarios de electricidad, de agua, de redes de sanamiento, de telefonía, de acerado, de alumbrado público, etc. En este caso, en concreto, son 121.737 euros el importe de certificación de obra que se aprueba correspondiente a las obras que están realizando la barriada del Alemán. Y también se ha aprobado una obra que ya está concluida, que está finalizada, y que es la adecuación del camino del Partido de los Tableros, más popularmente conocido como Las Malvinas, pues ese camino que se ha arreglado hace algún tiempo, y que en total son 52.530 euros los que corresponden a la certificación de obra aprobada por Junta de Gobierno en relación con este camino. También se han aprobado diferentes propuestas presentadas a la Junta de Gobierno local. La Policía Local de Alaurina Grande pide que se lleven a cabo varios reconocimientos a policías del municipio por su labor velando por la seguridad de los vecinos. Se aprueba por parte de la Junta de Gobierno local la propuesta realizada por el oficial jefe de la Policía Local, Francisco José Ortega Solano, en relación a reconocer la excelente labor policial llevada a cabo por distintos agentes de la plantilla local de la Policía de Alaurina Grande. En concreto, se destaca la labor realizada por los agentes Sergio Ramírez Aznar, con carnet profesional número 31, y Carlos Vargas Macías, con carnet profesional número 36, por la intervención que realizaron en la noche del día 4 de marzo. Los otros dos policías a los que se propone también reconocer la excelente labor policial realizada son los policías Sergio Blanco Valderrama, con carnet profesional número 24, y Jesús David Burgos Rueda, con carnet profesional número 26. Se les reconoce por la intervención llevada a cabo en la noche del jueves, día 8 de marzo. Finalmente se ha aprobado una propuesta por parte del área de desarrollo local en cuanto a un cambio de titularidad de unos 29 cursos. Hasta ahora hay distintos cursos que se venían impartiendo del organismo autónomo de desarrollo local FAALA y se ha visto, bueno, pues por organización y por una mejor realización del trabajo y por ser más operativo, que el organismo autónomo de desarrollo local se dedique más a lo que es el centro ocupacional FAALA, de Calle Nueva, a temas de asuntos sociales, y que los cursos se impartan desde el área de desarrollo local y es lo que se hace en esta propuesta que se aprueba por Junta de Gobierno. Unos importantes acuerdos los llevados en estas últimas juntas de gobierno local. Los alumnos del curso de PCPI de Ayudante de Cocina que se lleva a cabo en el Centro Municipal de Formación del Ayuntamiento de Alaurín el Grande han recibido hoy una interesante charla. Han aprendido cómo pueden crear su empresa, así como las ayudas que pueden recibir. En el Centro Municipal de Formación, situado en el área de desarrollo de Alaurín el Grande, se está impartiendo un curso de PCPI de Ayudante de Cocina, una iniciativa que entre su temario consta de un módulo en el que se pretende fomentar el espíritu emprendedor de los alumnos y ofrecer otras alternativas de cara al mundo laboral. El PCPI de Ayudante de Cocina consta de un módulo que se llama Proyecto Emprendedor en el cual estamos viendo una serie de contenidos y los técnicos del área de desarrollo están ayudándonos a dar esos contenidos. Entonces lo que van a dar ahora es una charla de creación de empresa y de todo lo que significa ser emprendedores en estos días que son tan importantes. De esta forma ven como alternativa el trabajar por cuenta propia y además han conocido cómo pueden hacerlo y dónde acudir para obtener ayuda si en un futuro se diera el caso. Le hablamos de las ventajas y desventajas de crear tu propia empresa y de lo que significa ser un empresario. Sabemos también que son muy jóvenes y que en este momento no van a hacer nada, pero sí que desde el área de desarrollo intentamos que tengan una idea y que si en un futuro la formación que tienen les pueden permitir crear su propia empresa, se acuerden que aquí en el área de desarrollo, a través de los técnicos que vemos aquí, lo podemos apoyar e informar de todo lo relacionado con crear su propia empresa. Una interesante actividad, por lo tanto, que abre las miras de estos jóvenes alaurinos al mundo laboral. Ayer por la tarde la Casa de la Cultura de Alaurín, el Grande, acogió una interesante conferencia sobre el Feng Shui, un ancestral sistema chino de estética que ayuda a mejorar la vida. Una charla organizada por el Ayuntamiento de Alaurín, el Grande, en la que muchos interesados estuvieron presentes. ¿Cómo armonizar tu vivienda con arquetipos y minerales? Así es como se titulaba la conferencia que ayer por la tarde se impartió en la Casa de la Cultura de Alaurín, el Grande, y que con la organización del Ayuntamiento fue impartida por Ildefonso López, asesor del Hábitat, y Karin Hasbys, kinesiólogo holístico. Sobre todo, lo que se quiso transmitir en esta charla fue cómo afecta la distribución de los elementos de nuestro alrededor en nuestra propia vida. Lo que voy a explicar es cómo la geometría nos puede ayudar en nuestra vida diaria, ¿no? Y cómo podemos, cuando armonizamos un espacio, ayudar a conseguir nuestros propósitos. Y a desbloquear todas esas situaciones que, bueno, habitualmente pueden impedir el normal desarrollo de nuestros proyectos. Hoy día, más que nunca, por la cantidad de emisiones con las que nos encontramos que tenemos que torear. Tenemos emisiones geopáticas, tecnopáticas, y bueno, y a veces también de muchas fuerzas y memorias que se encuentran en nuestro espacio privado. Igualmente se reflejó cómo, a través de los minerales y la geometría, se puede restablecer nuestro bienestar. En tratar de tener una visión holística de los cuatro puntos que tenemos para restablecer la salud. Ayudar a armonizar las estructuras del hábitat con la finalidad de restablecer la función y guiada con el objetivo que tengamos. Como muestra de agradecimiento por su charla, ambos ponentes recibieron un recuerdo de manos del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Los asistentes también quedaron muy satisfechos por esta conferencia. Novedades en el certamen de Reina y Mister de la Feria de Mayo. Este año, por primera vez, se llevará a cabo una preselección de candidatos en una gala en los bares de marcha de la localidad. Una iniciativa que pretende acercar este concurso a los jóvenes con el que vivirán una experiencia única en la feria. Cada local de marcha de la localidad elegirá a través de una gala celebrada el día 4 o 5 de mayo a su representante para el concurso de Reina y Mister de la Feria 2012. Una novedosa iniciativa puesta en marcha por la Concejalía de Fiestas y Juventud del Ayuntamiento de la localidad y que hará que los jóvenes vivan más intensamente este certamen. Así, los interesados en participar en esta gala de preselección y, por lo tanto, posteriormente en el concurso, deben de ponerse en contacto con los negocios colaboradores. Para participar en la gala simplemente tienen que ir y apuntarse en los bares de moda del Camino de Málaga. El chico o la chica que quiera participar en esta gala del miércoles de feria, pues simplemente con ir estos días a los bares, pues apuntan, informan a los dueños del bar que quieren participar o bien hay bares que también harán una propuesta a todos sus clientes de si quieren presentarse en esta gala. Los clasificados de esta preselección representarán a este negocio en la gran gala de elección de la Reina y Mister de la Feria de Mayo 2012 del miércoles de feria. Y se obtendrán, pues, Miss y Mister Carnadia, Miss y Mister de Yaví, Miss y Mister Brenna. Entonces, pues desde aquí, pues animar a todos los chicos que salgan ese fin de semana, que será también una fiesta más distinta que se vivirá en los bares de moda y, por supuesto, pues dar las gracias a los bares por su colaboración en esta actividad para la feria. Desde el Ayuntamiento se agradece su colaboración a todas las empresas que hacen posible esta gala de preselección, así como la gala del miércoles por la noche. Y se anima a los jóvenes alaurinos a participar en esta iniciativa. Ya ha llegado el turno de los consejos publicitarios y después les hablaremos de los triduos con motivo del Día de la Cruz que próximamente comenzarán en la localidad. También les hablaremos de deporte, del plazo para participar en el torneo de pádel y de tenis de feria. Por otro lado, les hablaremos de jóvenes promesas, tanto de vólitbol como de fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! Y tras la publicidad continuamos. Este sábado se iniciarán los triduos con motivo del Día de la Cruz con una misa en honor al taller de bordado de la cofradía. Pero los actos comenzarán antes con la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Gracia en la parroquia y el Pasacalles en el que participarán las bandas de música de la cofradía. El pasado sábado se iniciarán los actos con motivo del Día de la Cruz por parte de la cofradía de la Santa Veracruz con la presentación del cartel y de la publicación cofrade Cruz y Gloria. Unas actividades que continuarán mañana con el Cabildo General Extraordinario que comenzará a las 10 de la noche en la ermita del convento. Ya el sábado 28 de abril a las 8 y media de la tarde se celebrará la tradicional ofrenda floral a la patrona de la Orina del Grande y la Virgen de Gracia en la parroquia de la Encarnación y el Pasacalles por parte de las dos bandas de música de la cofradía y a las 10 de la noche será el primer triduo. Y a las 10 de la noche ya tendrá lugar la primera misa de triduo en honor al Santo Cristóbal de la Veracruz que la Vocalía de Culto y Formación ha decidido que va a ser dedicado al taller bordado de la cofradía. La misa del domingo 29 comenzará a las 10 de la noche y estará dedicada al 25 aniversario de la coral de la cofradía en un acto en el que también se liberará un preso gracias a la colaboración con la pastoral penitenciaria. Y ya el lunes 30 comenzarán los actos a las 9 y media de la noche con la ofrenda floral al Cristo de la Veracruz. A las 10 será el triduo dedicado a los mandos, los guías de la procesión. Y al final se presentarán los nuevos enseres de la cofradía y será el besapies al Cristo de la Veracruz y el acto de veneración al Santo Oglínum Crucis de la cofradía. Invitar a todos los hermanos de la cofradía, a todos los vecinos de la localidad y de la comarca a que participen en todos los actos que están programados, que lo vivan intensamente, que son actos muy importantes para nuestra localidad y para nuestra cofradía, nuestra fiesta central. Y también agradecerles de antemano su colaboración y toda su participación para que todos los actos salgan bien y que todo sea y transcurra como la cofradía desea. Recuerden que el primer triduo del Día de la Cruz será este próximo sábado. Y a continuación vamos con deportes y les informamos de que esta mañana tienen los interesados como plazo para inscribirse en los torneos de tenis y de pádel organizados con motivo de la Feria de Mayo de la localidad. El plazo de inscripción de estos dos torneos que organiza la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Laurín, El Grande, finaliza mañana viernes. Para ambos torneos existirán categorías masculinas y femeninas. Los partidos comenzarán a partir del día 7 de mayo y se celebrarán en la pista de pádel y de tenis del Polideportivo Municipal exclusivamente. Los partidos de ambos torneos se jugarán de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde, los sábados mañana y tarde y los domingos por la mañana. Los días y horarios de las semifinales y final, tanto para uno como para otro torneo, no se podrán modificar. El sorteo de emparejamiento se realizará el próximo lunes 30 de abril. Habrá trofeo para los campeones y subcampeones de cada categoría y para los cuadros de consolación. Para más información e inscripción pueden pasarse por las oficinas del Polideportivo Municipal o llamar al teléfono 952 49 12 16. Y cambiamos de disciplina deportiva. El voleibol a la orina tiene este fin de semana una importante cita. Esta misma madrugada viajan hasta Punta Umbría para participar en la fase final del Campeonato de Andalucía. Los ánimos y la ilusión de las jugadoras locales salta a la vista. Las cadetes del equipo de voleibol de la localidad esta madrugada pondrán rumbo al Campeonato de Andalucía que durante estos próximos días se llevará a cabo en Punta Umbría, Huelva. Llegan como campeonas provinciales y a pesar de estar encuadradas en un grupo bastante complicado, la ilusión y la calidad del juego de estas jóvenes hacen que tengan esperanzas de conseguir clasificarse para el Campeonato de España. La gran suerte de este equipo es que son 12 jugadoras y todas son de un gran nivel y cuando hago sustituciones y cambios no se nota en exceso. Así que si mantienen el nivel de juego podremos pelear en la clasificación para cuartos e intentar llegar a la final como el año pasado y acceder de nuevo al Campeonato de España. Así las jugadoras están entrenando duro para dar la talla en esta competición, aunque los nervios están a flor de piel. Pues mucho nervio y muchas ganas, estamos muy nerviosas porque hay ilusión pero no queremos perder y queremos pasar. Son fuertes pero podemos con ellos. Pues hemos estado entrenando para el Campeonato, hemos estado entrenando bloqueos, remates, defensa y esperamos que el trabajo que hemos realizado nos sirva para este Campeonato. Bueno, en verdad es un poco complicado porque hay grupos muy buenos, ya que nosotros somos de primer año y hay gente que hay de segundo año. A pesar de todo el equipo laurino marcha con un sabor agridulce, ya que debido a la no colaboración de la Junta de Andalucía, organismo competente en este campeonato, se han visto obligados a carrear con todos los gastos del viaje. Y aunque en la base de competición que se establecieron en octubre venía que los cadebas serían pagados por la Junta de Andalucía, por la empresa pública de turismo y deporte andaluz, se ve que esta empresa es pública pero no tiene dinero para pagar sus compromisos. Así que todo lo pagan los padres y además los entrenadores tendremos que poner nuestros coches y pagarnos nuestros gastos para poder ir a Punta Umbría. Y esperemos que este sea el primero y el último año que ocurra una cosa de estas y que se acuerden de que la juventud y más estas chicas se merecen un pequeño esfuerzo. Mucha suerte a estas jugadoras a laurinas, que seguro realizan un importante papel en Huelva. Destacamos el gran trabajo que realizan todos los deportistas de la localidad. Un esfuerzo que puede verse recompensado en el caso de Genova González, nominada a Mejor Futbolista de Andalucía. Ella pide una ayuda a los alaurinos para que voten por ella en internet y le ayuden a conseguir el ganardón. Se llama Genova González y ha realizado una gran labor en el equipo juvenil del Fuengirola Femenino. Un magnífico trabajo que puede tener su recompensa. Y es que la jugadora a laurina ha sido seleccionada al Premio a la Mejor Futbolista Andaluza en una encuesta impulsada por futbolcarrasco.com. He sido seleccionada entre las diez mejores jugadoras de Andalucía. Y lo que pide una pequeña colaboración, un pequeño voto a mi favor, por mi trabajo y mi empeño, es tener que votar en futbolcarrasco.com, futbol femenino, Genova González. Que es jugadora del Fuengirola, ha sido también jugadora de los equipos femeninos del Alaurino y también del Málaga. Y ella lo que pide es una pequeña colaboración. De momento, Genova está siendo una de las jugadoras más votadas. Pero necesita todo el apoyo de su pueblo para que la magnífica temporada que ha realizado tenga su recompensa y pueda llevarse el galardón. En esta temporada hemos quedado en segunda de la clasificación, nos hemos estado jugando el puesto de ascenso y entre los dos mejores equipos de la temporada han escogido la mejor jugadora, la mejor entrenadora y el mejor equipo club foirola. Que si también lo podéis apoyar, lo agradezco. Todos los alaurinos que quieran apoyar a Genova González pueden votarle a la página web www.futbolcarrasco.com en una encuesta que terminará el 6 de mayo. Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana viernes 27 de abril. No esperes a que te lo cuenten. Hola Antonio. Hola Manolo. ¿Tú qué es aquí? Pues mira, he venido a ponerme un aparato para los hijos que dicen que aquí están poniendo, que está la gente escapando muy bien. Digo, y ahí a ver que me lo ponga. En Óptica Escalona te ofrecemos estudios y adaptación de audífonos, revisión auditiva gratuita. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo intervalos nubosos con predominio de las nubes medias y altas, probabilidad de precipitaciones débiles, temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas sin cambios o ligero descenso, vientos del oeste o suroeste flojos en el interior, con intervalos flojos a variables a primeras horas y flojos a moderados en el litoral. Por otro lado, el tiempo en Alaurina el Grande será de cielos nubosos a muy nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de máxima y 14 de mínima. El viento permanecerá con calma con algunas rachas del sur a 10 kilómetros por hora. Antonio, ¿cómo ha escapado? Más bien que la más, digo, mejor que antes, yo estoy escuchando los coches antes que entro por la calle. Puedo bueno. Audífonos desde 49 euros al mes. Pide cita sin compromiso. Estamos en calle Virgen del Rosario, número 2, Alaurina el Grande. Y antes de finalizar, hacemos un repaso de las noticias más destacadas en los titulares. Importantes acuerdos en cuanto a asuntos económicos, certificaciones de obras, así como diferentes propuestas, han sido aprobados en las últimas juntas de gobierno local celebradas en la localidad. Con el objetivo de que sean emprendedores y aprendan cómo crear su empresa, el curso de PCPI de cocina ha recibido esta mañana una clase diferente. Un técnico del área de desarrollo de la localidad les ha mostrado como una posible alternativa montar su propio negocio. Muy interesante resultó la charla ofrecida ayer en la Casa de la Cultura sobre Feng Shui y que con la organización del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, y bajo el nombre de Cómo armonizar tu vivienda con arquetipos y minerales, reunió a interesados en este asunto. Gracias a la colaboración de los bares de marcha de la localidad, este año como novedad, las Concejalías de Fiestas y Juventud ponen en marcha una gala de preselección de Reina y Mister de la Feria. Se llevará a cabo en cada uno de los bares participantes y tras esa gala se elegirá a su representante, que será candidato en el concurso que se celebra el miércoles de feria. La cofradía de la Santa Vera Cruz se prepara para vivir una de las semanas más importantes del año, el Día de la Cruz. Precisamente este sábado comenzarán los actos con este motivo, con una ofrenda a florar a la Virgen de Gracia, un pasacalles y el primero de los triduos. Esa madrugada parten al Campeonato de Andalucía que se celebrará los próximos días en Punta Umbría las jugadoras de voleibol cadete, un reto importante para las Alaurinas que les podría dar la clasificación para el Campeonato de España. Génova González está seleccionada entre las 10 mejores futbolistas de Andalucía, por lo que pide el apoyo de los Alaurinos para que la voten en la encuesta que decidirá quién es la ganadora. Y ya para finalizar les dejamos con las mejores imágenes de las jóvenes jugadoras de voleibol cadete que en estos días participan en el Campeonato de Andalucía. Tras este informativo podrán disfrutar del programa especial de la presentación del cartel del Día de la Cruz. Eso es todo por hoy, muchas gracias por su atención y ya saben que tienen una nueva cita con los servicios informativos de Alaurín Televisión mañana a partir de las 9 y media de la noche. Les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!